www.feyyaz.com ¡Gracias! ¡Seguando! ¡Gracias! ¡Fantaggio! ¡Fantaggio! ¡Bravo! ¡Seguando, seguando! ¡Vamos con tu compras! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Eso! ¡Trendi a giro mali! ¡Portiamo por ese Vista una bella! ¡Beno, Grisco, ¡Beno! ¡Ah, bien! ¡Gracias! 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 Si, si. Con el Balchon. Escalma. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Buona! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acorciamos, acorciamos. ¡Vamos! ¡Una! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Heremo! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no! Vm! ¡Nada形a! ¡Aaaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!